Yo, Gabriela Carolina Muñez y Carly, juro sobre estos santos evangelios, por Dios nuestro Señor, la patria y el pueblo de Ushuaia, desempeñé a gregar y fiel y honradamente el cargo de vice-intendenta para el que me he sido elegido, observando y haciendo observar, en cuanto de mí dependa la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la Carta Orgánica Municipal. ¡Sí, juro! La patria, el pueblo de Ushuaia, desempeñé a gregar y fiel y honradamente el cargo de vice-intendenta para el que me he sido elegido, observando y haciendo observar, en cuanto de voz de meta, la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la Carta Orgánica Municipal. ¡No va a ser un peor, sí, juro! ¡No va a ser un peor, sí, juro! ¡No va a ser un peor, sí, juro! San José Vallejo, por Dios el Señor, la noche de la noche de la noche de la noche de la noche para el que ha sido elegido observando y haciendo observar en cuanto a de voz de mesa la constitución nacional, la constitución provincial, la carta orgánica municipal y uno y así ya ni quiere Dios la patria del pueblo de Ushuaia juráis por Dios nuestro Señor, la patria y el pueblo de Ushuaia desempeñante legal tiene oradamente el cargo de concejal para el que ha sido elegido observando y haciendo observar en cuanto a de voz de mesa la constitución nacional, la constitución provincial y la carta orgánica municipal ¡Sí, juro! ¡Sende bucea! El pueblo de Ushuaia la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. La Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal? La Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal? desempeñable legal y hay honradamente el cargo de concejala para el que habéis sido elegida observando y haciendo observar en cuanto de voz de penda la Constitución Nacional la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. La Constitución es la Patria del Pueblo de Ushuaia o el Padre de los Santos Evangelios por Dios nuestro Señor la Patria, el Pueblo de Ushuaia desempeñable legal tiene honradamente el cargo de concejala para el que habéis sido elegida observando y haciendo observar en cuanto de voz de penda la Constitución Nacional la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal? Sip, juro. Se hacía una gracia de la Patria del Pueblo de Ushuaia y la Ráin Jessica Valeria pura y por Dios nuestro Señor la Patria del Pueblo de Ushuaia desempeñable legal bien y honradamente el cargo de concejala para la que habéis sido elegida observando y haciendo observar en cuanto de voz de penda la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal. Por mis queridos jubilados, por la salud pública y por el legal interno de Ernesto Candoquí, ¡Nos vemos! ¡Sí, juro! En China, 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 tan breve que lamentar juramento y con que suerte a ocupar su pata. Reyes de Tresayana, juré por Dios nuestro Señor, la patria, el pueblo de Ushuaia, desempeñar legal, bien y honradamente en el cargo de concejal para la que habéis sido elegida, observando, me ha sido observar en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal, sí, juro. Si al Señor hiciera Dios, la patria y el pueblo de Ushuaia lo demanda.